Y que pasa panitas, hoy les mostraré la mejor clase de la Swissca 31 en Warzone, así que vamos allá Este fusil de precisión está sencillamente de locos 1. En boca de cañón pondremos el moderador de sonido, por desgracia la estabilidad al apuntar se daña un poco 2. En cañón pondremos el 63.25 cm de equipo Tigre, ya que nos da cadencia de disparo, alcance de daño efectivo y velocidad de las balas 3. En laser pondremos el laser de potencia estable, ya que nos mejora el tiempo al apuntar con la mira Esta es la mejor clase de la Mark 10 en la temporada 4 de Warzone Yo que tú, observaría el video 4. Vamos a colocar la culata Raider 5. Pondremos la empuñadura de la jungla SARS, ya que nos mejora el tiempo al apuntar con la mira y la resistencia al estremecimiento Deplorablemente el tiempo de sprintar al disparar se daña un poco Y bueno chicos, espero que les haya gustado mucho el video, si es así deja tu pedazote de like, suscríbete y comparte para más Recuerda tener pensamientos positivos Adiós